Bueno, pues desconocemos cuál sea, de dónde se ha originado esta versión. Lo que nosotros tenemos conocimiento es que en algunos medios de comunicación se refiere que hay una persona que pudiera tratarse de alguna gente de la Policía Estatal Preventiva en el asesinato de estas dos mujeres y de sexo masculino. Sin embargo, es toda la información que fluyó en ese sentido. Lo que nosotros queremos dejar bien claro es que no hay ningún elemento de la Policía Estatal Preventiva ni mucho menos de lo de inteligencia o investigación. Lo mismo que estamos comentando de los patrullajes que se están teniendo y los operativos en diversas zonas de la ciudad y que se ha venido reforzando con otros elementos de otros municipios del Estado y por ello se cuenta con un Estado de fuerza mayor y se está teniendo todo ese tipo de reportes de alto impacto pero también, como les comentamos, donde hay mayor afluencia del público, sobre todo en estas fiestas decembrinas. Gracias.